¿A qué venimos a la pisa? ¿A qué venimos? Si tienen esa hermosa experiencia, ese privilegio de recibir a nuestro Señor sacramentado, que lo hagan con reverencia. No solo somos niños, a veces o adultos que también lo hacen. Seamos respetuosos de lo que venimos. Nuestro Señor es sagrado, Él nos perdona todo, Él nos guía en todo. Entonces nosotros escuchémoslo y sigamos una pequeña, a lo mejor, regla de cortesía hacia Él, hacia respeto a su cuerpo que vamos a recibir. Por último, en el día de hoy, la familia Montero, Abucaro y los Criostes dedican la misa a la Virgen del Cisque en el día de hoy. Como siempre, tengan un hermoso domingo, una hermosa semana, muchas bendiciones para aquellos papás que por primera vez enviarán a sus beques al colegio. Ya algo ha comenzado, otros comienzan esta semana, pero ya de todo es esta semana. Que tengan muchas bendiciones, muchas alegrías y siéntanse tranquilos porque si sus niños están contentos y felices es porque ustedes han hecho un muy buen trabajo. Es difícil soltar a nuestros chiquititos. Se los digo que yo los veo porque es en mi labor también como maestra. Porque yo también los sentí con mil pequeñas cuando las tuve que mandar al colegio. y sufría al ver que cada vez que las iba a dejar, el primer año eran a pegar y después me decían ¡Chao! Y yo lo único que quería es que no entrara a la colegio. Pero es hermoso ver después todos sus hermosos becitos. A los papás también, por el apoyo hermoso que le dan a sus hijos y niñas en sus colegios. A los más grandes también, aquellos que este año van a ir terminando una etapa de estudio seguramente para ya empezar a caminar en terrenos más firmes, más independientes, sin sus padres. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, para cada uno de los chiquititos, los más grandes, los papás. Si me escuchan, ¿verdad? Y a todos, todos, aquellos también que somos adultos que a veces seguimos estudiando. El Señor nos da una vida maravillosa donde siempre hay un estudio que aprender y nunca dejen de aprender. Todos los días se aprende, tengamos la edad que tengamos, con los hermanos que conocemos, con las experiencias que la vida nos va a dar. Entonces, en este momento, los invito a todos a ponerse de pie y con mucho cariño, con mucho gozo, recibamos a nuestro queridísimo y amado hermano Santiago Chaquito, hijo de Pedro. Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos. Muéstrate, bondadoso, con tus siervos. Muéstrate, bondadoso, con tus siervos. Dios, por Cristo, venimos a proclamar. Amén. Muéstrate, bondadoso, con tus siervos. A lo que debemos estudiar, con tu siervos. A lo que debemos estudiar, con tu carrera子, sin un £ública necesita. Honor y gloria a nuestro Padre Celestial Somos la sal de la tierra Somos la luz del mundo Nuestro amor le daremos Salud por nuestra caridad Somos la sal de la tierra Somos la luz del mundo Juntos brillan en la luz Para la luz de la vida Somos la sal de la tierra Somos la luz del mundo Nuestro amor le daremos Salud por nuestra caridad Somos la sal de la tierra Somos la luz del mundo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo del amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Queridísimos hermanos y hermanas, hermanitos y hermenitas Bienvenidos todos aquí a la iglesia de la Inmaculada Concepción Es un día hermoso que el Señor ha creado Que ha dado a nosotros Hoy estamos celebrando el tiempo ordinario El domingo 23 Pero también ustedes pueden ver Que también es una celebración bien especial Con una imagen, una estatua aquí De Nuestra Señora del Cisne Entonces para todos los ecuatorianos que están con nosotros Felicidades por este día Es un día bien bendecido por el Señor Para celebrar con ustedes Bienvenidos a todos aquí Vamos a crecerle a Dios por su presencia Y la oportunidad por celebrar con ustedes Nosotros todos pedimos por la intercesión de María en nuestras vidas Para que nosotros podamos acercarnos más y más A su Hijo precioso Jesús Al inicio de esta celebración, de esta Santa Misa Vamos a reconocer humildemente nuestros pecados Para celebrar humildemente estos sagrados misterios Por eso nosotros decimos Yo confieso a Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso, luego a Santa María siempre viene A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que interceden por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, negue misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve la vida eterna Amén Dios Todopoderoso, negue misericordia de nosotros Señor de piedad, Señor de piedad Ven, piedad de nosotros Ven, piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Ven, piedad de nosotros Ven, piedad Señor de piedad Señor de piedad Ven, piedad de nosotros Ven, piedad En piedad ¡Gracias por ver el video! 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 Tu eres Señor, nuestro refugio, tu eres Señor, nuestro refugio. Tu eres Señor, nuestro refugio, tu eres Señor, nuestro refugio, tu eres Señor, nuestro refugio. Tu eres Señor, nuestro refugio, tu eres Señor, nuestro refugio. Tu eres Señor, nuestro refugio, tu eres Señor, nuestro refugio. Tu eres Señor, nuestro refugio, tu eres Señor, nuestro refugio. Tu eres Señor, nuestro refugio, tu eres Señor, nuestro refugio. Tu eres Señor, nuestro refugio, tu eres Señor, nuestro refugio. 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 En aquel tiempo caminaba Jesús, una muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme, y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarlo? No sé de qué, después de haber echado los cimientos, no puede acabar, y todos los que se enteran comienzan a acordarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a construir, y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar, si será capaz de salir con diez mil soldados, al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará a una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Muy bien, pues, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitos, aquí estamos reunidos en este día dominical, y acabamos de escuchar algunas palabras muy fuertes de Jesús, de las condiciones del discipulado, para seguir a Jesús con todo el corazón. Es algo bien fuerte, es algo que si ustedes van a llevar un boletín al final de la misa, yo escribí un artículo de eso, sobre los obstáculos y las oportunidades para seguir a Jesús, para comenzar y profundizar el proceso del discipulado. En mi opinión, después de escuchar a Santo Evangelio, que posiblemente ustedes puedan tener la misma opinión o otra opinión, hay cuatro cosas en nuestras vidas que a veces pueden ser obstáculos o oportunidades para ayudar o para prevenir a nosotros a crecer nuestra amistad con Jesús y con todos los demás. Las cuatro cosas son la familia, las circunstancias de la vida, el sufrimiento y las posesiones. Voy a explicar, entonces, la familia, la familia es una bendición de Dios. A veces nosotros tenemos familiares que nos ayudan a rezar, a crecer en la santidad, a tener mucha alegría y paz en nuestra alma. Y gracias a Dios por las familias así. A veces nosotros tenemos familias que tienen muchas discusiones, muchas peleas, muchas dificultades. A veces no están asistiendo a la misa, no están rezando y están previniendo a nosotros a crecer con Dios y con los demás. En cualquier de estas circunstancias, nosotros podamos dar gracias a Dios por la familia. Y las oportunidades que nosotros tenemos para evangelizar a los demás de los alrededor de nosotros. Además, tenemos entonces las circunstancias de la vida. Este puede ser si algunos de ustedes son niños y niñas que están estudiando, o algunos jóvenes o muchachos o muchachas que están estudiando en la escuela secundaria o en la universidad, o en la escuela primaria. Ustedes ya tienen sus circunstancias. Otros están trabajando. Otros ya se jubilaron. Algunos tienen condiciones de la salud, físicas, o emocionales, u otras cosas. Las circunstancias de la vida pueden ayudar a nosotros a crecer en nuestra amistad con Cristo Jesús, o pueden ser un obstáculo para eso. La invitación es para nosotros a pensar, pues, las cosas que yo estoy haciendo, mis pasatiempos, sea fútbol, béisbol, viendo en tele, las películas, estas cosas, ¿están dando gracias y gloria a Dios ayudándome a ser más y más amigo de Él y de los demás? ¿O es un obstáculo para nosotros a contemplar? La tercera cosa es el sufrimiento. Ninguno de nosotros, nosotros estamos a sufrir. Ninguno. Hasta el padrecito. Para mí, cuando Dios está dándome una cruz para llevar, yo tampoco me gustaría recibirla y llevarla. Pero Dios nos da la gracia y la fuerza para hacerlo, con dignidad y con su auxilio diariamente para acompañarnos. Entonces, cuando ustedes están sufrimiento a nivel físico, psicológico, con divisiones en la familia, siguen pidiendo a Dios por su gracia celestial para acompañarles, para seguir convirtiendo a su propio corazón y en los corazones de los demás, para que puedan sufrir y unir los sufrimientos, los dolores con Cristo allá en la cruz que sufrió por cada uno de nosotros. La cuarta cosa, las posesiones, nuestros bienes materiales. A veces nosotros tenemos muchas cosas, a veces tenemos pocas cosas y queremos más y más. En sí mismo, las cosas del mundo no son malas. Nosotros necesitamos tener comida para comer y bebidas para tomar y casas para vivir, carros para manejar, cosas así, ropa para llevar. No son cosas malas en sí mismo, pero a veces nosotros concentramos tanto, demasiado, en las cosas del mundo y olvidamos de las cosas celestiales, los tesoros bien esenciales para nuestra salvación. Entonces, la invitación para cada uno de nosotros diariamente es por tener una evaluación, cómo estoy viviendo en relación con Dios y con los demás. Y todos nosotros siempre tenemos oportunidades para crecer, para negar nuestro mismo y crecer nuestra amistad con Cristo Jesús. Una cosa bien práctica, estuve conversando con algunos miembros del liderazgo de la parroquia, es para la Santa Comunión. A veces cuando nosotros vamos en las filas para recibir al Señor, a veces estamos caminando así, no sabemos lo que estamos haciendo, pero es algo tan importante, por tener una reverencia con las manos así o así. Y luego cuando llegamos al sacerdote, al otro ministro de la Comunión, si van a recibir una bendición, está bien, Dios quiere bendecir a todos. Pero por mostrarles claramente con los brazos así y posiblemente la cabeza inclinada así, si van a conjugar y van a recibir a Nuestra Señora y perfectamente presente con las manos, está bien, pero por tener como un altarcito, con una mano así y otra así, y bien clara aquí como en frente de ustedes, no hago así. Nosotros no vemos personas así, no sabemos si están pidiendo bendición o están con las manos así. Entonces, claramente, o si van a conjugar con la lengua, está bien también, una manera por recibir a Jesús correctamente, o simplemente pueden poner las manos así en el corazón y luego explicar al ministro que van a recibir al Señor en esa manera. Nosotros todos en la vida diaria podemos crecer en nuestra amistad, nuestro discipulado con Cristo Jesús. Él nos ama, nos sufrió por cada uno de nosotros en nuestra salvación y está acompañando a nosotros hoy y todos los días de la vida para crecer la santidad y la felicidad. Hay obstáculos en la vida, pero también oportunidades para evitar a todos los demás y nuestro mismo con la gracia de Dios y la intercesión de María para que nosotros podamos seguir poco a poco en esta jornada hasta que el día que estemos allá alrededor de los cielos con todos los discípulos que han recibido a nosotros para glorificar a Cristo allá por siglos de los siglos. Si nos ponemos de pie, vamos a profesar nuestra fe con el credo. Creo en un solo Dios, Padre, todo poderoso, credor del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, y único de Dios, nacido en el Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, es verdadero, engendrado o no creado, la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Montio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está asentado en la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reno no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dado de vida, en la sede del Padre de Dios. Con el Padre le recibo una misma adoración de gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Y es un solo bautismo para el reloj de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Ofrecemos nuestras oraciones y intercesiones a nuestro Padre Celestial en este día con confianza que Él nos ama. Oremos a Jesús, Señor nuestro, para que seamos discípulos que le siguen resueltamente y así le decimos, Señor, sé nuestra luz y nuestra fuerza. Por los que están expuestos, los que están impuestos de liderazgo en la Iglesia y en el mundo, para que el Espíritu de Dios les ilumine y les dé valor para cumplir sabiamente su misión. Señor, sé nuestra luz y nuestra fuerza. Roguemos al Señor, Señor, sé nuestra luz y nuestra fuerza. Por los que buscan a Dios con un corazón sincero, para que un día le encuentren y por los que tratan de descubrir lo que Dios quiere de ellos, para que el Señor les dé perspicacia y sabiduría. Roguemos al Señor, mi Dios le ayude entre los hijos y nuestra fuerza. Por los llamados por el Señor, a ministerios especiales de servicio en la comunidad, para que tengan el coraje de no poner límites a su generosidad, roguemos al Señor, de Dios en nuestra fuerza. Por todos nosotros, para que nos entreguemos totalmente a Jesús, nuestro Señor, como Él se entregó a nosotros, roguemos al Señor, de Dios en nuestra fuerza. Por la familia Fernández Alarcón, por las bendiciones recibidas por la Virgen de la Nube, Dolores y el Divino Niño, roguemos al Señor, de Dios en nuestra fuerza. Por los desilusionados y desolados por las adversidades y el sufrimiento, para que puedan encontrar cristianos convencidos que les inspiren, les ayuden y les den esperanza. Especialmente, Clemente Sancurio, Celso Rodríguez Vázquez, Inés Vázquez, María Huerta, Miguel Apultura, Paro, Soy la Romero, roguemos al Señor, de Dios en nuestra fuerza. Por todos los que están en agonía en estos momentos y los que han muerto con esperanza de gozar la luz eterna, especialmente Eli García, Refugio Valdés, Paul Delgado, Juan Estrada, Ricardo Galicia, Maurilia Miguel, Soy la Juacardo y Miguel Bautista, Eloigo Inamagua, Leotilde Robles, Manuel López Cárdenas, Olimpio Ortiz y toda la familia Inamagua Cárdenas, roguemos al Señor, de Dios en nuestra fuerza. También roguemos por el Padre Carlos Cárdenas, Juan Pablo II, de Dios en nuestra fuerza. También roguemos por el Padre Carlos Cárdenas, Juan Pablo II, de Dios en nuestra fuerza. Nosotros encomendamos a nuestras almas con nuestras intercesiones a través de la oración de nuestra María María Santísima y decimos, Dios te salve, María, que eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, la madre de Dios, regalamos a todos los pecadores, María en la hora de nuestro muerte. Santa María, el Señor es contigo. ¡Gracias! 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 Con sinceridad y de la paz, consérenos honrar con estos dones, tu majestad, de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos queremos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. La verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación de la gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honrar de ser estirpe, elegida, sacerdocio, real, nación, consacrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz al mirar, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está vacío, en la tierra de tu gloria. Santo, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esto, y tu dolores con la opusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su paso voluntariamente aceptado, como man, dada de gracias, compartió, y dio a su discípulo diciendo, Toma y toma todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El mismo moro ha acabado la cena, tomó el cáliz, y dada de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y levantó todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza fuerte y eterna, que será ya armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. H-T-S-S-A-C-R-M-E-N-O-I-S-P-R-A-F-A-F-A-F-A. H-T-S-S-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A Te ofrecemos el pan de video, cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te tenemos humildemente que el Espíritu Santo puede incumbrar a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Cristo Leonardo, su estudiante José y todos los pastores que cuiden en tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también con vuestros hermanos que se reunieron de la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, la misericordia de todos nosotros, y así con María de Virgen, Madre de Dios, tu Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesús Cristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, Madre de Dios, Padre, inocultante, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los hígitos. Amén. Por favor de bien. Y en esa la recomendación, el Salvador, y siguiendo su herida, el se encansa, nos atrevemos a decir... Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 No quiera que Que solo La Iglesia de Jesucristo 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 Hola a todos Tengo varios avicios Aquí de parte de la parroquia Hay uno muy especial de parte de la directora de la formación de aquí de la parroquia que dice así Todos los grupos de catecismo comenzarán el miércoles 14 de septiembre con una misa a las 6 y 30 de la noche Esta noche cada niño registrado recibirá una carpeta con su calendario de programación de clases en el tablero de la entrada de la iglesia hay una lista de los que están registrados y copias de los calendarios entonces ese es un aviso para que recuerden que el día 14 de septiembre a las 6 y 30 tiene que estar puntualmente todos los candidatos El segundo aviso es que este parte del ministerio extraordinario de la Santa Eucaristía va a haber una después de la Santa Misa va a haber una reunión el 18 de septiembre y también queremos invitar a aquellas personas que deseen ser parte de este ministerio pues es una buena oportunidad porque se dará nuevamente la orientación precisa a la misma así que recuerden todo reservar el día 18 de septiembre y la otra es queremos invitarles a todas a aquellas personas que quieren participar en un nuevo grupo que se formará aquí en la iglesia Inmaculada Concepción se llama la Legión de María esta es una asociación internacional de miembros de la iglesia Católica Romana que les sirve de forma voluntaria fundada en en 1918 al 2022 son 104 años como movimiento mariano católico romano por el laico y siervo de Dios random así que todas aquellas personas que desean ser parte de esta de la Legión de María pues vamos a estarles notificando durante la misa pero si alguna persona desea ser parte de la Legión de María pueden contactarse con nosotros con la Señora Esperanza Chiqui o con mi persona para irnos anotando para una sesión que haremos antes de que comience toda esta organización de este grupo mariano que Dios le bendiga buenas tardes Muchas gracias Miriam y a todos ustedes por estar aquí en esta tarde algunos anuncios logísticos principalmente yo veo aquí en la congregación que algunos van a comenzar con el año escolar con la Inmaculada Concepción el martes de esta semana algunos de ustedes ya han comenzado su escuela o escuela secundaria o clases de la universidad pero aquí en la Inmaculada Concepción vamos a iniciar el martes allá entonces Dios mediante será un año bien bueno además para los miembros de la escuela y para nosotros aquí en la iglesia posiblemente ustedes han observado en colombia heights en estas semanas estos meses que están haciendo algo de construcción en las calles pues va a tocar nosotros el martes justamente en esta semana ahí en la calle de Jackson esta calle que está en frente de la iglesia está subiendo de la escuela y el otro orqueo allá para que ustedes sepan allá y además aquí la avenida de 41 allá en frente de donde están la policía y los bomberos ellos van a comenzar la construcción el martes de esta semana y van a durar dos semanas según la ciudad de colombia heights y los que van a hacer la construcción en la calle nosotros aún vamos a tener acceso para la escuela para la iglesia para los estacionamientos solamente para que sepan y tengan allá en la mente que vamos a tener construcción entonces por favor tengan paciencia y perseverancia en estas semanas gracias por eso además nosotros estamos dando gracias a Dios por la vida de algunos miembros de la comunidad entonces voy a invitar a la familia con Mario, Gael, Zúñiga, Cervantes que está cumpliendo un año puede venir aquí en frente además tenemos nuestra hermana Jazmín Celis del Toro Jazmín puede venir aquí en frente con la familia y con los días también para bendecirle a ella para su día de cumpleaños estamos dando gracias a Dios por la vida de estos hermanos oestros de la comunidad entonces él es Mario muy bien excelente entonces Mario y Jazmín muy bien entonces vamos a pedir la bendición de Dios sobre ellos después para que el micrófono tiene problemas tiene problemas pues con mi sentido de humor hay muchos problemas Dios envía bendiciones bendiciones sobre Mario y sobre Jazmín para que ellos puedan seguir creciendo en la santidad y la felicidad en sus días bendiga a sus familiares y amigos que van a acompañarlos y a ti Señor que siempre está presente para ayudarlos a crecer la fe la esperanza y el amor bendicelos y con la intercesión de nuestra madre María Santísima su esposo San José todos los ángeles cruzados veníslo Padre Hijo del Espíritu Santo harán hasta un poquito de agua bendita para la familia ya ya y le voy a un aplauso aquí Felicidades 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 pueden regresar por allá gracias además también entonces tenemos ya nuestra señora Cisne entonces para tener la bendición para estas son panes dulces y para nuestra madre mía su estatua aquí Dios y mis bendiciones sobre nuestra señora Cisne para que todos nosotros con su título así nosotros podamos amarle a ella y a seguir creciendo como sus hijos espirituales conociendo y amando a su hijo precioso Jesús con más y más cariño y fervor venida a esta imagen esta estatua y acá los panes y los regalos para que nosotros todos podamos seguir adelante en un buen camino venidos hoy siempre en paz en el Espíritu Santo amén muy bien y muchas gracias a los que vinieron para celebrar con nosotros con su vestidumbre y todo muchas gracias a ustedes muy bien muy bien muy bien muy bien control la comunidad por favor de pie y oremos y que nos sigamos con sal massive de los siglos de los siglos de los siglos Muy bien, pues, muchas, muchas gracias a ustedes por su paciencia conmigo, con muchísimo, no sé qué está pasando, pero, marfilas, posiblemente, vamos a ver, pero, espero que tengan un domingo, seguimos unidos en la oración, fortalecidos con la gracia de Cristo, el interceso de nuestra madre, María Santísima, pues, yo tengo un chiste, no sé si ustedes quieren escucharlo, entonces, Entonces, a veces, mi memoria es como un pez, los peces tienen una memoria de como tres o cinco segundos, entonces, a veces, mi memoria es como un pez, ellos tienen una memoria de como tres o cinco segundos, hay un chiste que yo tengo de memoria como un pez, que tengo de memoria de tres o cinco segundos, muy bien, ahí es el chiste. Gracias. 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 ¡Gracias!